Vamos a hablar de esto que tiene que ver, decíamos al principio que vamos a hablar de salud. Hemos atravesado, como todos sabemos, y bueno, a veces no está de más recordar lo que hemos pasado, ¿no? La pandemia en la Argentina que ha sido complicadísima. Y muchas noticias últimamente nos alarmaron o de alguna forma nos pusieron a pensar respecto de una cuestión que tiene que ver con este streptococco que de alguna manera parece que ataca a los niños y que es complejo y que ha habido muchas bacterias, es streptococcus piógenes, es un hombre que seguramente trataremos de entender de la mano de un querido amigo quien durante la pandemia, llamamos mucho, y durante la pandemia nos ayudó también a entender y a cuidarnos también, ¿no? Estamos hablando del doctor Ricardo Taijero, que es médico infectólogo e integrante también de la Sociedad Argentina de Infectología y sobre todo amigo de la casa. Ricardo Taijero, doctor, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo les va? Muy bien, muy bien. Usted sabe que, bueno, las noticias de este último tiempito hablaban de esta bacteria que, bueno, empezó a... creo que ya hay casi más de 80 muertos y de alguna manera nos interesaba saber qué sabe usted y a qué obedece y cómo cuidarnos de esto también, ¿no? Primero que vamos a decir que es una bacteria muy común, que la conocemos desde siempre Yo tengo 40 y pico años de médico y es una bacteria que nos acompañó siempre y ustedes recordarán cuando uno dice anginas con placas o escarlatina... Escarlatina, exactamente, sí. Ya, recordarán estas enfermedades y justamente esta bacteria es la que produce estas enfermedades tan comunes. La gran diferencia, lo que se ha notado en este último tiempo y comenzando ya por diciembre del 2022 en Europa, en los Países Bajos, en Francia, en Inglaterra, empezó a circular esta bacteria pero con una característica muy especial. Había una mutación, un cambio, donde le hacía más agresivo, producía más invasión del paciente y por eso lo llevaba a tener complicaciones y hasta la muerte. Pero hay algo que es fundamental, aclarar, ¿eh? Que esta bacteria es muy sensible al antibiótico. El gran problema es cuando no se hace el diagnóstico a tiempo. Y eso nos está pasando. La gente, inclusive, como esta bacteria en general tiene mucha relación con el niño de edad escolar, los padres muchas veces cuando tiene fiero, tiene un pequeño síntoma, le dan ibuprofeno o paracetamol y lo siguen enviando al colegio. Es verdad, es cierto. Es cierto y caemos en ese error, doctor. Esto de que cuando un niño empieza con fiebre, dolor de garganta o un pequeño malestar, nosotros lo que hacemos es darle un antifebril y lo que estamos haciendo al mismo tiempo es postergar la consulta médica. Ahí está el problema, ¿no? Ese es el gran error. ¿Por qué? Porque ese chico que no fue diagnosticado a tiempo, no solo que sigue contagiando, sino que puede tener una complicación. Y después pasarla mal o llegar hasta la muerte. Entonces, tenemos que evitar eso. Tenemos que aprender definitivamente, y yo no digo cuando un chico tiene un síntoma donde tiene una queja importante, no darle el antifebril, no darle el antiinflamatorio, sino dárselo, pero aparte consultar inmediatamente con el médico. El aumento de estos casos, y esto que usted me dirá, si son aumentos de casos muy grandes y si ha variado mucho respecto de otros años, o se debe estrictamente a esto que usted comentaba que tiene que ver con la mutación de esta bacteria, ¿no? Que su agresividad de alguna forma tiene que ver con esa mutuación, o es estacional, o esto va a terminar, ¿cómo se maneja eso? No, es difícil saber si realmente hay muchos más casos porque la vagina, la fargitis, no es una enfermedad de notificación obligatoria, ¿no? Ahora dio pautas al ministerio para así hacer un seguimiento y poder tener una vigilancia epidemiológica. Pero sí sabemos que este cambio de mutación, el hecho de que la bacteria se ha hecho más agresiva, nos llevó a implicar la cantidad de casos complicados y la mortalidad. Entonces tenemos que estar advertidos. Pero no solo los médicos, insisto, el que tiene que estar advertido es el paciente, es el padre del niño, para no seguir automedicando o medicando a su hijo y sí concurrir al médico. Porque ahí está el error. Ustedes saben que con la penicilina, uno de los antibióticos más sencillos, más antiguos, en 24, 48 horas el niño no contagia más. Pero independientemente de eso, tiene que seguir el tratamiento, que muchas veces son 10 días, para evitar las complicaciones. Pero rápidamente dejan de contagiar, porque es muy sencillo este microbio al antibiótico. Claro, o sea, la solución está básicamente en el hecho de consultar cuanto antes al médico, más allá o no de darle el antifebril, para que el chico, de alguna manera, no se sienta como común, no se siente cada vez que tiene fiebre, con ese decaimiento y demás. Se puede dar eso, pero enseguida consultar al médico y evitar la automedicación también, ¿no? Esperar qué le dice el médico respecto de lo que tiene en la garganta, ¿no? Sí, seguro. Ahí está lo más importante en este tipo de patologías. Lo que pasa es que, bueno, a partir de la pandemia, hemos visto mucho que la gente evita ir al médico, evita ir a los sanatorios y empezó a automedicarse con mucha más frecuencia. Y esto es un riesgo muy grande para cualquier enfermedad, sobre todo para esta. Claro. Doctor, ¿y cuál es el agente, a ver, o el método de contagio? Tengo entendido, obviamente, esta bacteria se aloja en la garganta, pero ¿de qué manera se puede contagiar? Digo, también para cuidarnos en ese sentido, ¿no? Sí, se aloja en la garganta en la mayoría de casos. También puede producir infección en la piel, como se llama impético, celulitis, y también a partir de ahí tiene una complicación grave. La transmisión es de persona a persona. Este tipo de bacterias no se alojan en el reino animal. No se puede transmitir de un animal al hombre, como puede pasar con un virus. Esto es de humano a humano. Y habitualmente la aportación es en la garganta, entonces se transmite cuando hablamos con las gotitas que eliminamos, si compartimos un mate, un vaso, ese tipo de cosas. Por eso hay que tener mucho cuidado. Pero de todas maneras lo podemos llevar en las manos también. Tocamos algo que está contaminado, la piel de alguien que tenga una infección, también la bacteria la podemos llevar en las manos. Por eso la higiene es sumamente importante. Por eso el diagnóstico, que inclusive es muy rápido, porque se hace un hisopado en la garganta, y que es rápido, en 20 minutos tenemos el resultado. Es realmente muy sencillo el diagnóstico y el tratamiento. Está muy bien. Doctor, nos gustaría, primero le agradezco mucho, como siempre, su enorme amabilidad, ¿no? Pero me gustaría cambiar un segundo de tema, porque hay algo que creo que también es importante, y que tiene que ver con la vacuna contra el dengue, que ya está, que llegó a la Argentina, ¿no? Tengo entendido que, bueno, se ha investigado y se ha desarrollado, y se está evaluando, y parece que la eficacia es importante. Tiene que ver con un laboratorio japonés que la ha realizado, y seguramente usted tendrá algo para contarnos de esta vacuna. Que, bueno, digo, ¿quién iba a imaginar que los mosquitos iban a convertir, digo, en un protagonista de la hiena científica, ¿no? Sobre todo por este vector de una infección viral que, bueno, que es siempre amenazante, sobre todo en esta época del año, ¿no? Sí, el mosquito se convierte en algo muy importante en la escena, no solo por esta enfermedad. Pensemos que el mosquito también transmite fiebre amarilla, chikungunya, zika, dengue, malaria. Son muchas enfermedades que transmiten los insectos. Por eso, la lucha contra el mosquito no hay que abandonarla. Hay que seguir insistiendo en no tener agua que esté estancada, sobre todo en los homicidios, porque es ahí donde se desarrolla el mosquito, en la época de temporada húmeda y calurosa. Pero sí, la vacuna es un éxito. La vacuna no es la primera vacuna que se desarrolla contra el dengue. Lo que pasa es que las otras vacunas no eran tan efectivas como esta. Esta es una vacuna a virus atenuado. Eso es importante decirlo, porque las mujeres embarazadas, lactantes o los inmunosuprimidos no pueden recibir la vacuna porque son virus vivos atenuados. Por eso también la consulta al médico es importante. Y después es una vacuna que se puede aplicar a partir de los cuatro años sin límite de edad para arriba, sobre todo en aquellos que pueden tener complicaciones, aquellos que ya tuvieron dengue, sabemos que si vuelve a tener la enfermedad por otra cepa del virus, puede tener más riesgo. Entonces ellos deben ser los primeros en vacunarse. Son dos dosis separadas como mínimo de tres meses. Se logra una eficacia muy importante con las dos dosis, más del 85% de evitar complicaciones. No evita la enfermedad, evita complicaciones, mortalidad, hospitalización, ese tipo de cosas. Pero bueno, ya está en el país. Lamentablemente debo decir que la vacuna está a nivel privado exclusivamente. Eso le voy a preguntar. Eso le voy a preguntar, qué lástima es. Eso es muy, muy grave. Claro. Porque la vacuna no va a llegar al que más va a sufrir el dengue. Claro, claro, claro. Que la persona que está más afinada, que no tiene recursos, que no puede comprar repelente, que no puede tener mosquiteros, porque no tiene posibilidad de tener los cuidados económicos. Entonces, ese es un gran, pero gran problema. Qué lástima, ¿no? Porque tenemos un país donde el dengue, sobre todo en el norte, un norte que cada vez es más grande, porque yo me imagino que debe haber... Se ha hablado que hay dengue, o que ha habido dengue, inclusive en la zona norte de la Patagonia. Por lo tanto, me imagino que debería ser seguramente fundamental que el Ministerio de Salud pueda, de alguna forma, transmitir o generar la vacunación gratuita, o meterla en el calendario, o ver de qué manera se puede administrar a la gente que más la necesita, ¿no? Es una lástima que suceda esto, ¿no? Sí, pero también tengo que decir que no es un problema del Ministerio, ¿no? Es un problema que el laboratorio no tiene producción, cantidad de dosis para traer. Ese es un gran problema. El laboratorio hizo un esfuerzo muy grande para la difusión de la vacuna, para poder traerla, presentarla, probarla y todo lo demás, pero no tiene producción. Lo cual, el laboratorio, eso tendría que recomponerlo. Tendría que ver de qué manera puede lograr una producción que abarque a toda la población. Y esto se realiza bajo, obviamente, prescripción médica en los centros de vacunación privados del país, digo. Sí, uno, por ser una vacuna, hasta no necesitaría prescripción médica. Lo que pasa es que las coberturas requieren que esté indicada por el médico. Y yo creo que es importante siempre hacer la consulta al médico y ver qué riesgo tiene uno. Que el médico sea el que decida. Y ya sabemos que tiene contraindicaciones, entonces a veces es importante, porque si yo estoy con un tratamiento oncológico, no quiere decir que esté inmunosuprimido. Pero también otro que está con un tratamiento oncológico puede estar inmunosuprimido. Entonces, la consulta al médico siempre es importante. ¿Y qué pedido de protección tiene? Digo, cuando uno se protege, ¿la protección es más o menos prolongada? ¿O hay que darse otra vacuna? ¿Es una dosis dos? ¿Cómo es eso? Es muy buena la pregunta, porque todavía no sabemos la respuesta. Y eso es sencillo de entender. Primero, son dos dosis separadas como mínimo de tres meses para lograr la eficacia, pero no pasó tanto tiempo desde que la vacuna fue aprobada. Entonces, hoy los estudios demuestran que por lo menos cinco años estamos protegidos. Ahora, a medida que siga pasando el tiempo, vamos a ir verificando si la protección va más allá. Recuerden, la vacuna de fiebre amarilla queda cada diez años. Bueno, cuando pasó el tiempo, nos dimos cuenta que los anticuerpos eran duraderos. Hoy la vacuna de fiebre amarilla es una dosis para toda la vida. Hay que esperar. Claro, exactamente. Claro, eso se va a modificar. Exacto. Y le hago otra más que tiene que ver con eso. ¿Esta vacuna se puede aplicar incluso a aquellas personas que ya tuvieron la enfermedad? Porque tengo entendido que sería un beneficio importante para aquellos que están en riesgo de desarrollar, digo, formas más graves del dengue. Siempre se dice que si te da por segunda vez es más complicado. Habiéndolo tenido, ¿se le puede aplicar la vacuna a ese paciente? Sí, es el primer paciente que tiene que concurrir. Porque nosotros tenemos cuatro tipos de virus del dengue. De en uno, de en dos, de en tres y de en cuatro. Cuando vos tenés la enfermedad por un tipo, quedás inmunizado, quedás con anticuerpos, quedás protegido para ese tipo. Ahora, si tenés la enfermedad con otro de los tipos circulantes, la complicación es más frecuente. Entonces, ellos son los primeros que se tienen que vacunar. Doctor, ¿y ustedes tienen de alguna manera o saben el costo de cada dosis aproximado de esta vacuna? No. Sí, es muy fácil. Por manual farmacéutico, figura 37.000 pesos la dosis. 37.000 pesos la dosis. Es costosa. Es costosa, sí. Lamentablemente, seguramente no va a estar al alcance de todos. Lamentablemente. No, 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 eso es lamentable. Vos fijate que una de las cosas más importantes, y en nuestro país que hay una ley de vacunas, que ya está reglamentada, lo primero que dice la ley de vacunas, es que la vacuna debe ser equitativa, accesible y gratuita. Claro, claro, claro. No cumple ninguna de las cosas. Ninguno de esas. Exactamente, exactamente. Ahí quedaremos esperando. Entonces, doctor, como siempre, es un lujo, es un placer, lo hemos entrevistado mucho en aquellos momentos tan asiagos que nos ha dejado la pandemia, y siempre tenemos ahí su contacto porque sabemos de su profesionalismo, sabemos de lo que sabe, y sabemos también de su enorme amabilidad. Así que, mil gracias por eso, querido doctor. No, en realidad, gracias a ustedes. Para nosotros es muy importante poder comunicar, porque la salud pública no se trata solamente del médico, se trata de que la comunidad también sepa cómo manejar. Claro que sí, así es. Un enorme abrazo, como siempre. Igualmente, que les vaya muy bien. Muchas gracias. A ser el doctor Ricardo Teijero, como decíamos, amigo de la casa, un gran profesional que comunica y se hace entender, cosa que para nosotros, entender a los doctores a veces se nos complica. Gracias.